muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno continuando nuestra serie de etc 2 día real y hoy estamos vacíos no vamos a enganchar nada porque llegó el día de que el 113 lo va a llevar para la oficina para qué me le cambien el chasis él es un 4x2 ahora va a ser un game trucado o sea que va a ir se va a pasar a 6 x 2 o 6 x 4 voy a ver qué es lo que me ofrecen así que vamos a ir vamos a ir ingresando aquí a la cabina ya para partir para la oficina así podemos estar charlando con la gente para ver qué opción me da si me da 6 x 4 o 6 x 2 mi idea ya es mostrar un 6 x 2 pero si es un 6 x 4 y no varía mucho el precio colocamos 6 x 4 y obviamente le vamos a dar una arqueada porque se merece así que vamos a ir aquí a la cabina y bueno ahora sí vamos a iniciar nuestro viaje son 129 kilómetros no va a ser un viaje muy largo y bueno es así llegó la hora de empezar a cargar más kilos así que bueno ya es hora de colocar 6 x 2 o 6 x 4 como le digo soy me gusta más los opa me gusta más el 6 x 2 por un motivo del eje elevables pero si no varía mucho el precio y ver a ver qué más marqué lo que me recomienda capaz que coloco 6 x 4 voy a ver ya estamos por el capítulo creo que el número 10 de esta serie la idea es completar todas las configuraciones dejarlo como a mí me gusta el escanea y luego comprar algún otro otro camión para empezar con la para continuar con la serie bueno ya restaurándolo y todo porque no da para comprar camión 0 kilómetros todavía recuerden que todos los mod que estoy utilizando lo van a tener todos acá en la descripción del vídeo junto al mapa el dorado pro para el con el link de compra y el mapa versión free para que quiera probarlo bueno el camión va a estar un par de días parado así que va a llevar unos 15 20 días más o menos porque tienen que tirar el chasis colocar eje colocar ruedas frenos todo luces llevar estirar todo tiene que llevar todo hacia atrás así que va a estar un par de días parado si consigo algún flete para alguna empresa bueno obviamente serviría y si no bueno estar tranquilo sin hacer nada no 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 justamente ahí tengo una terminal de ómnibus así que ahí ya dejó les caña y me voy caminando hacia la terminal que está cerquita esperar el bus para retornar a la ciudad espero que bueno verdaderamente es por eso el nombre de la serie no porque mucha gente pregunta porque el nombre de la serie justamente serie vida real para simular en lo que es el juego poder simular lo que vendrá a ser el día a día en vida real justamente por eso es el nombre de la serie y acá dentro de lo posible dentro de lo que el juego permite bueno intento traer lo más la más realidad que se pueda simular aquí en el juego no siempre tomando de ejemplo lo que se pasa en vida real por eso es el nombre de la serie hay gente que no lo comprende y critica y no se da cuenta no lee el título no lee lo que dice arriba que dice serie vida real pero en el juego entonces hay gente que antes de ver critica entonces más o menos para aclarar la duda a varios que es una es una manera de simulación lo que vendrá ser vida real en el juego no 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 menos mal que pare, porque el auto se tiró, ni lo dudó, se tiró y listo bueno, acá donde voy a dejar el 113 para que hagan todos los trabajos que tengan que hacer voy a dejarlo derecho porque queda torcido bueno, vamos a dejarlo por acá nomás, ahora vamos a ir a hablar con unos empleados ahí para avisarle que va a quedar acá el camión, ver la idea de idea y precios porque hay que ver idea y precios de lo que vale y bueno voy a estar tomando una decisión y después de eso ya vengo y le comento qué fue lo que decidí ya le dejé la llave acá al empleado, ya está sabiendo qué es lo que tienen que hacer nuestro 113 como verán él quedó ahí a mano izquierda ahí va a quedar y bueno nosotros nos vamos diciendo al final vamos a estar colocando un 6x4, si señor un 6x4 y le van a dar una arqueada para que quede un poquito abajo de adelante y nosotros muy tranquilamente de acá nos vamos ahí yendo hacia la terminal de bus para retornar hacia la ciudad, o sea que no venga nadie porque si no me van a pisar, bueno más o menos en un par de días ya le voy a estar trayendo noticias y vamos a continuar con los viajes y continuando la serie así que bueno espero que les haya gustado el vídeo no fue un vídeo tan largo pero digo para más o menos explicarles qué son los siguientes pasos que van a venir en el 113 así que bueno comenten a ver si les pareció una buena idea colocar un 6x4 o tal vez era mejor otro tipo de chasis pero bueno yo ya estoy pensando en trabajo mucho peso y estoy pensando también en algún momento después que terminemos dejarlo como verdaderamente quiero estoy pensando en colocarle un motorcito un poquito más grande vamos a ver qué es lo que hay y colocar un motor tal vez un poco más grande vamos a subir acá cambiando y justamente acá tengo para comprar algo para comer mientras tanto esperamos el ómnibus así que bueno vamos cerrando este vídeo por acá espero que les haya gustado comenten dejen su comentario si fue una buena una buena idea o no el chasis 6x4 y les mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo